Política en Corto Política en Corto ¿En qué momento en las campañas políticas pasaron de ser definidas por las estructuras políticas a campañas de mociones? Campañas donde la estrategia electoral tiene mucho que ver. Bueno, en tiempos modernos yo siempre digo que la clave de toda campaña electoral es tener una buena investigación para poder planificar y tener una estrategia correcta. A partir de eso no es que las estructuras ni los partidos dejan de tener sentido, todo lo contrario. Tienen que ser los que amplifiquen la estrategia, los que amplifiquen el mensaje en los medios de comunicación, en las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Acá no es que nadie viene a reemplazar lo que estaba, sino que hay nuevas técnicas modernas y que la sociedad, sobre todo hay que entender a la sociedad, que está teniendo comportamientos que se han visto expresados en distintos procesos electorales, como el de Trump en los Estados Unidos, el de Kuczynski en el Perú, la paz en Colombia, el Brexit, Macri en la Argentina, que han cambiado y han puesto a la sociedad como protagonista. Debemos entender que el verdadero cambio es que la sociedad quiere ser protagonista y no que le cuenten una historia. En México, no sé si es de acuerdo, antes del año 2000, las campañas se definían en base a un partido hegemónico, pero en base a estructuras y no había tanta participación democrática de la gente después de que se logra la propiedad de la alternancia. Sí tiene mucho que ver la emoción, el desencanto del propio gobierno y la movilización de las gentes, pero es a lo que voy, ¿es tanto como la emoción de la gente? ¿No es así? Yo creo que uno necesita emocionar, necesita enamorar al electorado y es muy difícil que un político enamore a sus electores. ¿Y cómo lo tiene que hacer? A partir de historias, a partir de hablar de los problemas que le importan a la gente y no de los problemas que le importan a los políticos, a partir de cumplir, a rajatar una estrategia basada y construida a partir de la investigación. Son varios factores que tal vez la emoción es el punto final, ¿no? de cómo verdaderamente le llevamos a esos ciudadanos a la emoción, al corazón, de lo que verdaderamente sienten y quieren para un país como México. Has hablado de varios elementos importantes en una campaña, pero muchos piensan que con un buen estratega político, que con un partido político de infraestructura, en la PES cualquiera puede ser candidato. ¿Esto es correcto? Bueno, a ver, cualquiera puede ser candidato, no cualquiera puede ganar. Vemos, las candidaturas se definen a partir de organismos partidarios, de estructuras que permiten, instrumentos legales que permiten presentar una candidatura. Ahora, de ahí a ganar, hay un largo trecho candidato y sí, podrá ser cualquiera. Habrá que verlo, habrá que ver el contexto, habrá que ver por qué lo eligieron, cuál fue el mecanismo de selección. Ahora después de ganar una elección, ya es otra cosa. En México, algún partido político en específico está marcado por la sombra de la corrupción, por la impunidad, al menos así se la asocia. Sin embargo, ganan elecciones y mucho de ello tiene que ver con la estrategia que ponen, por el que ganan también el terreno de las redes sociales, en los debates los candidatos se ven bien. ¿Cómo logran desasociarse de ese tema de corrupción y de impunidad? No, yo creo que ahí hay un error en entendimiento de lo que la sociedad cree. Yo diría que la sociedad cree que prácticamente todos los políticos no les gustan, no dicen ni que son corruptos, que no les gustan. Y hay un rechazo hacia la clase política. Por supuesto, después habrá algunos que tengan afinidad con unos o con otros, o broncas con unos o con otros. Pero se está dando una discusión mucho más profunda, que me parece que es cómo logramos darle la certidumbre a los ciudadanos de que van a poder vivir un poco mejor. Eso yo diría que es el core central. Porque en definitiva todos los ciudadanos, de izquierda, de derecha, ricos, menos ricos, pobres, menos pobres, lo que quieren es vivir un poco mejor. Y cuando hay que vivir un poco mejor no solamente es en términos económicos, es en tranquilidad, es en seguridad, es en autorrealización, es en educación. Entonces, creo que ahí está la verdadera clave. Más allá de otros pensamientos o preconceptos creados. Que obviamente, los partidos o candidatos que ya tienen preconceptos creados, va a ser muy difícil que rompan esa coraza. Ahora hay que ver si ese preconcepto, que podríamos llamar corrupción, ineficiente, o las etiquetas que vos quieras crear, si eso es importante para la gente a la hora de emitir el voto. ¿Es nuevo el tema de la estrategia política de los consultores? ¿Es nuevo? En los últimos años se ha hablado de que México viene fulano de tal de España, de Venezuela, de Colombia, y que eso fue un elemento importante para que cierto candidato ganara. ¿Se puede ganar una elección sin ellos? Sí, elecciones se pueden ganar. Acá el tema es cómo uno hace más eficientes sus recursos, su posicionamiento, cómo entabla diálogos con el electorado, no solamente en campaña, sino en la hora de gobernar. A la hora de gobernar es donde verdaderamente se ve si un político está bien constituido desde el punto de vista de la consultoría política, de la relación con la gente, de la comunicación, de ser cercano, de escuchar al ciudadano, o si solamente fue una actuación para la campaña electoral. Y el político sepa comprender que esto es todo un círculo, que hay que continuar y utilizarlo como una metodología de trabajo político y una metodología de vida, habrá dado un paso adelante muy grande, porque de eso se trata. No es que uno se pone el disfraz de político y después no es más político. Digo, debe construir su historia de vida. Seguramente has observado los procesos electorales en diferentes países. En el tema de México, ¿qué tanta cultura hay en esta materia? Sobre todo porque los grandes consultores son gente que no es de México. Bueno, yo siempre recomiendo ir, pero eso pasa en otros países también. A ver, digamos, cuando viene un consultor que es de otro país, lo interesante es que está desconceptualizado de los problemas. No está buscando un cargo en el gobierno, no está trabajando para un grupo interno en específico. Lo que trata es de dar una mirada fuera de ese contexto, sin estar contaminado, tener un interés secundario, y creo que eso le da un gran valor. Siempre digo que a veces el árbol no deja ver el bosque. Y lo que nosotros tenemos que construir es cómo le damos una mirada a 360 grados y que ningún árbol nos tape la visión del bosque. El bosque es la ciudadanía, es el en el cual nosotros nos debemos y debemos trabajar para ellos, porque en definitiva son los que nos van a poner en un cargo público. Quizás en las dos últimas elecciones presidenciales de México jugó una parte determinante la estrategia de aire, las campañas y la mercadotecnia con un peligro para México. Viene una nueva elección donde el mismo candidato que perdió por la misma circunstancia, entre Don López Obrador me refiero, el candidato de Morena. ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a pesar nuevamente este tipo de estrategias? Sí, habrá que ver si ese eslogan sigue siendo efectivo, digamos, como lo fue anteriormente. Yo creo que hay que analizar qué es lo que está buscando la sociedad mexicana. Las etiquetas de campaña van variando siempre, cambian permanentemente. Y la de la elección anterior del 2012 no va a ser como la de esta, eso no tenga ninguna duda. Habrá que ver qué es lo que motiva, moviliza o preocupa a los ciudadanos mexicanos y que ahí vamos a construir una nueva etiqueta. ¿Será la economía? ¿Será el narcotráfico? ¿Será la corrupción? ¿Cuál va a ser? Elegio la etiqueta central por la cual los mexicanos el 1 de julio vayan a votar. Tú conoces las sociedades de Latinoamérica y de esa parte de América. El tema de que se asocie a un candidato con un peligro por el populismo, por ser demagogos, ser gente de izquierda, comparar a Andrés Manuel, por ejemplo, con Hugo Chávez de la Venezuela. ¿Esto es efectivo en materia de marketing? A ver, es efectivo si es cierto. Dos cosas, acá hay dos claves. Una, es efectivo si es cierto. Y dos, es efectivo si a la gente eso le preocupa. Si no es una preocupación de la gente hablar de izquierdas y derechas o de populismo, y después si no es cierto, tampoco se me diga que tiene que cumplir esos dos requisitos para que sea efectivo. Finalmente, ¿cuál es la opinión de que partidos políticos, como en este caso el PAN, aquí en México, en el Estado de México, lleve a cabo ese tipo de ejercicios de acercar consultores, expertos, con gente que en algún momento va a ser candidato a algo? Mira, acá lo importante es entender que los partidos políticos y los candidatos se tienen que profesionalizar. La acción que está llevando el PAN aquí en el Estado de México, de formar a sus dirigentes, a los jóvenes, a los candidatos, en definitiva, ¿por qué es importante? Primero porque estamos construyendo algo que es fundamental, que es conocimiento y recursos para poder trabajar con la gente. Y el otro gran tema es cómo nos comunicamos mejor, cómo entablamos una relación cuando pareciera que no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, la política va por un lado y la sociedad va para otro, y que hay una desconexión. Entonces, invertir desde la lógica del tiempo para capacitarse, para formarse, creo que están dando un paso muy, muy importante en la consolidación de nuevos dirigentes, de nuevos cuadros, que sean formados y no que sean improvisados. En un momento regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con más. El tema de las redes sociales, las nuevas plataformas de comunicación en las campañas políticas, ¿qué importancia tienen? Hoy en día es fundamental porque tenemos que entender que es un canal de comunicación en el que los ciudadanos se están expresando y que los políticos cada vez más lo utilizan como un canal también para ir compartiendo con los ciudadanos qué es lo que están haciendo, qué es lo que proponen. Pero hoy en día, sobre todo, tenemos que entender que es un lugar de expresión donde los ciudadanos están reflejando sus opiniones, también sabiendo qué tanto porcentaje real de la población está en las redes sociales. ¿Pueden definir cierta preferencia respecto a un partido político o un candidato? ¿O deben ser como complemento? Considero que es un complemento, pero creo que sí, mal manejadas, sí te puede afectar negativamente mucho en una elección. Positivamente, evidentemente, y hay estudios que analizan que el impacto sí es real. Yo soy más de la opinión de que creo que tenemos que comprender estos nuevos medios como ese canal de comunicación, de interacción, de difundir el mensaje, las propuestas, de conectar con las personas, de conectar también con los jóvenes, de poder invitarlos y hacer llamadas a la acción de que se sumen a esos proyectos, a esos partidos o a esas candidaturas, para que al final formen parte de ese plan de comunicación integral. Y que sin duda no nos quedemos solo en las redes, sino que después de otras maneras puedan activarse y puedan estar aportando en el movimiento o en el partido, en lo que se haya creado en este caso. Hay muchos usuarios en las redes sociales, hay Facebook, mucha gente, en Twitter de muchos jóvenes también, muchas críticas en ellas. ¿Cómo deben prepararse los que son candidatos, los políticos, para saberlo usar de manera profesional? Pues primero, asesorarse bien, comprender bien cuál es el funcionamiento y entender que las redes sociales no es un canal de hago un discurso y ya está. No, es un tema bidireccional que lo que te permite realmente es también poder escuchar al ciudadano, saber cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le preocupa. Sin duda también es importante que sepamos qué tanto porcentaje de la población real está allí, si realmente las personas con las que están hablando son personas reales y no son perfiles falsos. Comprender también que el lenguaje y la forma de dirigirse es diferente, no es como que están de repente en una palestra dando un discurso delante de un montón de políticos o un meeting, sino que tienen que comprender también que ese tono de conversación, ese tono de cercanía, tiene que existir y que al final también tiene que haber esa conversación, que la conversación al final es un diálogo donde hay más personas implicadas y no ese canal unidireccional donde solo cuentan lo que les interesa. Tienen que tener también unas redes honestas en las que puedan hablar con la gente, en las que se impliquen, en las que puedan sumar a las personas que están ahí a su proyecto. ¿Pueden limpiar una mala trayectoria en las redes sociales? ¿De repente acercarse a la gente que nunca estuvieron? ¿De repente tomar la foto con la ropa que nunca portaron? ¿Eso puede...? ¿Es fútil? Bueno, yo creo que al final un candidato tiene que ser él o ella misma. No puedes hacer en las redes algo que no es real con el candidato porque al final la gente te va a decir oye, fíjate que eres de una manera en persona y aquí eres una persona totalmente diferente. Yo creo que tiene que haber como cierta similitud en lo que hacemos en un lugar o en otro. Entonces entiendo que si, por ejemplo, está cambiando determinadas actitudes a nivel digital, también es importante que haya algunas cosas que se adapten en la persona humana. Porque al final lo más importante es que entendamos que las redes sociales es una extensión de lo que una persona es. Y que si al final no está siendo sincera y honesta y está queriendo ser una persona diferente al ser un personaje público, las personas van a darse cuenta de que no es real. Y si no es real, por mucho que trates de conectar, no vas a conectar. Porque conectarás durante un tiempo determinado. Pero eso no lo vas a poder sostener en el tiempo. Y al final es importante que comprendamos que cuando estamos haciendo una campaña digital es mantener el interés de las personas para que quieran entrar en las redes sociales de forma sostenida, que esté haciendo un buen contenido, interactuando con ellos, invitándolos a la participación, generando esa comunidad de la que tanto se habla. Por lo tanto, tiene que ser una extensión de esa persona en la que sin duda hay veces que las redes sí te permiten poder tener como quizá más cercanía, pues depende de las cualidades quizá de ese candidato o esa candidata, que quizá es como más distante o más frío. Pero eso tiene que ver compensado yo creo que en un todo. En tu experiencia profesional hay varias herramientas, obviamente, de comunicación. ¿En dónde se expresan mejor las emociones de alguien que está desarrollando política, de alguien que quiere conquistar el respaldo de la gente, Instagram, Facebook, Twitter? Yo creo que todo depende en el país o en el estado en el que estés trabajando. Al final lo que tienes que ver primero es analizar cuál es el índice de penetración de estas redes sociales en cada país o en cada estado en el que vayas a trabajar y acorde a eso ya saber en lo que crees que le puedes dedicar más tiempo. Porque igual estás participando en un proceso, te pongo algo más pequeño, ¿no? En un municipio chiquito donde ves que la gente no está utilizando Twitter y sin embargo le está utilizando mucho Twitter y no Facebook, cuando realmente allí se utiliza más Facebook. Hoy en día, en general, en una campaña ya que estemos hablando a gobernador o en una presidencial, seguro van a tener web, va a estar en Facebook, va a estar en Twitter, va a estar en Instagram, va a estar en YouTube. Yo no tengo tan claro en que realmente luego el impacto o el retorno que podamos ver en Snapchat, por ejemplo, vaya a ser tan útil. Es posible que la tengan porque quieran llegar a un público joven o porque realmente en esa comunidad sí encuentren que pueden encontrar esa participación con las personas. Pero digamos que esas Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, yo creo que son como las generales que hoy en día cualquier candidato a una gobernatura, a una presidencial, va a tener. ¿Cómo medir el posicionamiento de un personaje público en las redes sociales? ¿Hay quien considera que entre más seguidores tengas, mejor, aunque sabemos que también los puedes comprar, o entre más retuits tengas? Entre más, perdón. Retuits. Pues al final, yo creo que hay dos maneras. Uno es la parte cuantitativa, que es de la que está comentando usted, que es más con la parte de los datos de retuits, likes y todo eso. Que hay una parte que sí va con el social proof, como lo de querer tener más fans o más interacción que los otros candidatos. Eso está claro, lo tienes que analizar cuantitativamente y darle relevancia. Pero tampoco nos podemos engañar. Si al final resulta que los retuits, por ejemplo, como estaba mencionando, lo tengo de cuentas que son fake o que son huevitos, pues significa que mi impacto real, aunque tenga 2.000 tweets, no está permeando a la gente. Por lo tanto, te estás autoengañando. Entonces, a nivel de social proof, te puede valer de decir, mira, estamos como a la par, pero no puedes considerar que realmente estás teniendo un impacto real con la estrategia que estás haciendo a nivel digital. Y luego tienes la parte cualitativa, que es ver realmente cómo se están dando las cosas más allá de los datos y analizar un todo, de si realmente está permeando o no está permeando. Hoy en día tienes muchas herramientas que te permite poder ver, sobre todo la parte cuantitativa. Y nosotros, pues en nuestro equipo, la verdad que contamos con sociólogos y especialistas que ya de una forma más, de uno a uno, de una forma manual, pueden analizar otro tipo de variables que hoy en día, pues las herramientas te pueden dar, pero pues evidentemente hay otro tipo de variables que en esa parte cualitativa que le digo, que nosotros preferimos hacerlo de una forma manual para poder tener unos resultados mucho más fiables de cuál es la percepción real y el impacto que está teniendo ese candidato o esa candidata, más allá de solo los números. Muchas gracias. Para finalizar, tu opinión acerca de que los partidos políticos tratan de profesionalizar a sus militantes, que en algún momento serán candidatos en ese tipo de materias, en tu caso, las plataformas sociales o las redes sociales. Es fundamental prepararse. En todo caso, o sea, cualquier persona que quiera contender a una campaña electoral tiene que prepararse de muchas áreas. Yo no digo que sean especialistas en todo, pero sí creo que al final tienen que conocer, al menos para saber qué es lo que están haciendo o si van a contratarlo, saber también qué es lo que les pueden dar para que lo que les estén dando sea algo real y sea algo serio. O sea, hoy en día a nivel digital tenemos que ser profesionales y tenemos que saber explicar bien qué es lo que conlleva y qué es lo que se está dando. Porque una estrategia digital que no está teniendo un impacto real en una elección, a nivel comunicacional, a nivel realmente de cómo interactuar con la gente, de cómo crear una comunidad, al final eso es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, mi sugerencia es prepárense, conozcan el tema, busquen profesionales en el caso de que puedan para que les asesoren y que sepan bien qué es lo que les están dando y qué no, para luego también poder exigir los resultados que hace falta. En un momento regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!